Bueno chicos, estamos aquí Bueno chicos, estamos aquí Mira, aquí lo pone ya en español El otro de comer así para turistas estaba en inglés Y ahora lo pone aquí en español Bueno chicos, vamos a ver Bueno chicos, estamos en el interior del barco Como es lo grande que es El barco no tiene mucha altura Como veis es enorme Ahora subimos Tiene las banderas Y estamos aquí en el barco Du Brasil Chicos, hay que tener cuidado con bajar las escaleras Estudar por la patria Y bueno, estamos en el interior del barco Tiene la bandera de Brasil Tiene la bandera de Brasil Bueno chicos, estamos visitando una embarcación Un barco aquí en el puerto Por aquí no podéis salir Tiene que salir por el otro lado Y aquí está Y aquí está ¿Tiene bandera brasileña? Claro, 50 euros Pienso lo quitar, ya no hay más El rumbo, ya se lo llaman Sí, porque yo he pedido un país Sí, que se podía sacar Pero no, la ley no provocar Que los dos me quitaban 3,50 euros Pero no te cargan dinero Hasta luego Bueno chicos, bajamos ahora la escalera De afuera Estamos sacando la campana del barco Y nada chicos, pues eso Que el barco es estupendo Hay aquí un montón de banderas De merchandising también En el propio barco Y aquí del barco A ver si no me cae al mar el móvil Y bueno, quería enseñaros Lo grande que es Todo lo que hay Y estamos ahora Aquí Ah, pasa, pasa Pues aquí al lado del mar Y ya se mueve la barandilla Y nada, la verdad que estamos genial Y vemos mar Y mar, y mar, y mar Y mucho mar Y nada Bueno chicos, aquí ya está el mar Y luego de abajo Y luego de abajo Aquí le voy a dar